... Daniel Arroyo, permanente en las semanas de Pastoral Social en las jornadas que organizan a Buenos Aires. Sí, la verdad es una jornada muy importante. Primero, mucha gente. Yo creo que Carlos Zacaputo ha planteado un tema central que es el pacto social en Argentina. Acá hay una caída brutal, hay un empeoramiento muy fuerte en la situación. Las cosas están muy mal en Argentina. Hay un problema de hambre y hay un problema de malnutrición. Malnutrición es fideo, harina y arroz todos los días. Hambre es saltearse las comidas. Sobre esa base necesitamos un pacto, necesitamos parar la caída, resolver el problema del costo de los alimentos básicos en Argentina, desendeudar a la familia porque todo el mundo está endeudado, discutir estas cosas que es hacerlo entre todos y realmente reconstruir a Argentina. Es una convocatoria que está hoy la Iglesia, creo yo, liderando, planteando que hace falta un pacto. Lo hizo la Iglesia en el 2001 y me parece que es muy necesario hoy. Recién lo hablaba con Héctor Daer. Tener un panel, por ejemplo, para nombrar uno, pero donde estaba Héctor, digamos, como representante gremial o sindical. Tener a un representante de los industriales, como José Urtubey y del campo, del rural, como Bianicico, la verdad, digo, y los tres pensando hacia futuro, unidos hacia el futuro y en la necesidad de buscar el pacto social, como bien lo expresaron, creo que es maravilloso, es auspicioso y es esperanzador. Nos tenemos que preguntar, teniendo tanto, ¿por qué sufrimos como sufrimos o tanto de los nuestros están tan privados? Y es porque no hemos sabido construir en unidad. Es una materia pendiente. Cada uno, cada sector y cada persona tiene que poner lo suyo. Como ciudadano, te puedo decir que creo que es el principio de cualquier despegue en la Argentina y me alegra mucho que la Iglesia tome el protagonismo porque creo que la Iglesia, junto con todos los credos religiosos, debería estar al frente de este pacto social. Si vos te hubieras que marcar algunas prioridades para ese pacto social, ¿cuáles serían a partir de esos problemas que vos bien acabás de mencionar recién y que son ciertamente los que todos vemos? Yo creo que son cuatro. Una es, los 11 productos de la canasta básica tienen que ser accesibles, tienen que ser baratos en la Argentina. Lograr controlar el precio de los 11 productos de la canasta básica. Segundo, desendeudar a las familias. Armar un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, como tienen todos los países de América Latina, para máquinas y herramientas. Para el carpintero tengo una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tengo una máquina de coser y desendeudar a las familias que están tomando todo a crédito hoy al 200% de interés armado. Tercero, cuidar la industria textil y todos los sectores donde trabajan mujeres y jóvenes. Nosotros tenemos 30% de desocupación de los jóvenes. Y cuarto, hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva, mucha vereda, cordón cuneta, vivienda social. Haciendo esas cuatro cosas nosotros paramos de caer, que yo creo que esa es la prioridad. Después hay que reconstruir, pero primero hay que parar de caer.